Tortos, pero sabrosos. Suena el teléfono, ¿no? ¿Aló? Digo, ¿aló? ¿Ahí es el manicomio? No, está equivocado. Aquí no tenemos teléfono. Anécdotas, imagínense que por allá en Suta Marchand había dos matrimonios, dos parejas de matrimonios amigos. Entonces dijeron una vez, ¡Ole paisano! Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿y por qué no hacemos camping las dos parejas? Uy, o sea, fueron para camping, pues ya en el campo, ocho, quince, veinte días ya de camping. Llega uno, le dice al otro, ¿qué pasó, paisano boyaco? Digo, ¡bien! Dijo, oiga, ¿y por qué no hacemos una cosa? Dijo, ¿qué pasó? Pues ya más de veinte días deberíamos hacer intercambio de parejas. Dijo, pues sí, ¿sabes que sí? Y esa noche hicieron intercambio de parejas. Al otro día llega muy temprano un paisano, le pregunta al otro, ¿y cómo la pasó anoche? Dijo, ¡bien! Dijo, ¿y usted? Dijo, ¡bien también! Dijo, ¿y cómo la pasarían nuestras esposas? Digo, tocaría ir a la carpa de ellas, a ver. A preguntarles. Llegó un muchacho por ahí y dice, ¡buenas! Sí, a la orden. Hágame un favor, necesito unas gafas. Estoy de acuerdo, porque esto es un banco. Un paisano por allá en Tinjacá, en Ráquila, su camarchan, todo eso. Se enteró que había una vaina que se llamaba en fiesta Swinger. Swinger, dijo, ¿y eso qué será? ¡Ven, Swinger! Y el hombre con la curiosidad se fue para Bogotá. Y se metió, fue a una fiesta Singer. Pues lo enhebraron. Una señora también en la peluquería, entonces le estaba mostrando el espejo así, le mostraba el espejo. Mi señora, ¿cómo le parece que quedó? No sé. Señor, por favor, ¿me podría dejar bien maquillada? Dijo, claro, empezó a maquillarla. ¿Cómo le parece el maquillaje, mi señora? No sé, me gustaría tener los ojos como más expresivos. Ah, espere, le paso la factura. Imagínate que por allá hace muchos años, un señor estaba condenado a la guillotina. Entonces, ya tenían que allá ponerlo en la guillotina, bajarle la porra y toda esa vaina. Entonces, llega el verdugo y le dice, ¿le provoca algún último deseo? No, no, gracias. ¿No le gustaría escribir algo? No, 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 gracias. Estoy cansado, no, no quiero escribir nada. Digo, ¿le provoca comer algo? No, 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 gracias. Le provoca fumar. Digo, no, estoy dejando el cigarrillo. Llegaron a un, llevaron a un señor por allá a una clínica. Vuelto nada, así con seis costillas rotas, la cara vuelta a mierda. Vuelto nada. Le dice el doctor nombre. Ay, Jorge Jaramillo. Don Jorge. ¿Cuántos años tiene usted? 50 años, doctor. ¿Es usted casado? Sí, pero esto me lo hizo una buseta. Hasta que llega una señora donde un pintor. Buena, señor pintor. Sí, señora, a la orden. Mire, es que tengo aquí este cuadro de mi marido que murió hace dos meses. Mi finado esposo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, yo quiero que usted hágame el favor de esta fotografía. Le haga un cuadro, una pintura. Con mucho gusto, mi señora. ¿Él era su esposo? Sí, él era mi esposo. Ya. Sí, lo podemos hacer. Pero a una condición, lo quiero sin sombrero. No me le deje el sombrero que él tiene puesto. Ah, sin sombrero. Sí, señor, sin sombrero. Ah, mi señora. ¿Su esposo tenía pelo o era calvo? De eso te vas a dar cuenta cuando le quites el sombrero. Cortos, pero sabrosos. Un paisano que le sonó el teléfono. Cuatro veces, pero como estamos de afán no vamos a hacer sino tres. Y con eso, ¡ah, no! Y le dijo el otro, ¡compadre, lo estoy llamando por la cortadora de pasto! Dijo, ¡uy, pero se le oye perfectamente! Un señor llegó haciendo unas encuestas. Caballero, buenas tardes. Sí, señor, hágame un favor. ¿Usted cuánto lleva años de casado? Dijo, yo llevo 20 años de casado. Bueno, la pregunta es. Luis, si después de la cuarentena a usted le diera la posibilidad de ir con su esposa a una isla paradisiaca donde estuvieran los dos solitos, ¿qué escogería? A, ir con su pareja. B, ir a un asado. ¡Esa, asado, asado! En un velorio y un man ahí frente al ataúd. Luis, ¿por qué te fuiste, Luis? Y una viejita, no le va a responder. Y abrazaba el ataúd. Luis, ¿por qué te fuiste, Luis? Y la viejita, no le va a responder. No le va a responder. Luis, ¿por qué te fuiste, Luis? No le va a responder. Digo, sí, ya sé que no me va a responder porque está muerto. Digo, no, se llamaba Antonio. Estaban hablando dos primas por allá en Suta Marchand. La prima Severa Conchadura y la prima Debbie Alambermelo. Y de pronto le dice a una prima, la prima Severa Conchadura, le dice a la otra prima, ¿cómo le parece? Dijo, ¿qué ha pasado? Dijo, me invitaron para Ráquira. Dijo, ¿cuándo? Dijo, para el domingo. Dijo, ¿y eso a qué? Dijo, a un picnic. Dijo, ¿a un qué? Dijo, a un picnic. Dijo, ¿y esa joda qué es? Dijo, yo no sé qué será, pero sin embargo me voy a ir sin calzones. Estaban hablando dos dinosaurias. Esto fue hace muchos años, por allá en la era antológica y paleolágica. Yo no había nacido. Entonces estaban hablando las dos dinosaurias y le dice a una dinosaurio a la otra. Mi amor, ¿qué pasó? Dijo, vamos a ir el viernes a la fiesta de graudación. Dijo, no puedo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque estoy en esos días. Ay, póngase una oveja y ya. Miren que una muchacha, pues, era un poquito desordenada del rostro. Así que fuera muy agraciada, muy agraciada, no. Entonces se consiguió un muchacho y la muchacha. Y ya llevaban como dos años de novios. Y él más nada. Entonces un día él le dijo, Roberto. Dijo, ¿qué pasó, mi amor? Nosotros llevamos ya dos años de novios y tú nunca me has llevado a un motel. Él debería llevarme a un motel. Y pues la llevó volentí al motel y le dice, bueno, ¿a qué hora se recojo? Cortos, pero sabrosos. En su tabarachán dos amigos iban caminando así por la calle. Dijo, ¿qué más? Dijo, bien. Dijo, ¿y su mujer qué? Dijo, a mi mujer. Mi mujer, mi mujer la desautoricé. Le prohibí. Le quité la autorización. Le dije, bien, adelante. Usted no se me vuelve a pintar el pelo sin mi autorización. Dijo, ah, pero raro porque antier se lo vi rojo, ayer se lo vi amarillo y hoy se lo vi verde. Dijo así, pero sin mi autorización. Estaban ahí en el juicio y le hice el abogado al que estaba investigado. Llegué y le dije, bueno. Ay, más o menos. Dijo, ¿cómo nos fue, doctor? Dijo, bien. Bien. Sí, nos fue bien. Te han declarado inocente. Ay, bueno, doctor. O sea, ¿que me puedo quedar con el carro? Más que chistes son anécdotas. Imaginen que una vez por allá en Sudamarchán entró un muchacho a la iglesia. Estaban en plena misa y entró vendiendo huevos el muchacho. Dice, huevos, huevos a la orden por toda la iglesia. Huevos a la orden, los huevos. Y el padre que estaba en plena homilía llega y dice, allá, por favor, saquen al muchacho de los huevos. Dijo, no, de los huevos no, yo me salgo solito. Un amigo le dice al otro, ¿y qué más? Lo dijo, bien, bien, ahí dándola, ahí luchando con eso del cigarrillo. Dijo, oiga, pero, pero ya está dejando el cigarrillo. Dijo, sí, la verdad me metí a un curso, me metí a un seminario para dejar las ganas de fumar. Dijo, pero esta mañana lo vi fumando. Ah, sí, pero sin ganas. Dos paisanos hablando, ¿no? Le dijo uno al otro, oiga, paisano, tío, ¿qué pasó? Dijo, ¿a usted le gustan los caballos? Sí, yo me gustan los caballos. Dijo, le vendo un caballo. Dijo, ¿y yo para qué quiero un caballo vendado? Bueno, ante la posible falta de agua y la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, recomienda bañarse según su ocupación o gusto de la siguiente manera. Baño torero, orejas y rabo. Baño de aviador, las alitas y el motor. Baño de judío, solamente el rabino los días sábados. Baño ruso, arriba limpio y abajo sucio. Baño vegano, solamente el coliflor y el banano. Baño matemático, solo el pi y la hipotenusa. Ya venimos con más años. Se encontraron dos amigos allá en Sudamarchal y le dijo uno al otro, ¿qué hubo, compadre? Dijo, ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo le va a su merced? Ay, llevándola a su merced, querido, ¿qué más? Oiga, compadre, dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿usted al fin qué pasó con la avícola que tenía? Dijo, no, eso tocó cerrarla. Dijo, ¿de verdad? ¿Y eso por qué? Dijo, no, eso para montar una avícola se necesitan huevos. ¡Ja, ja, ja, ja!